Donde me sentía más cómodo y donde yo estaba mejor era casi en el canal de Twitch. Pues creo que ha sido seguramente uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Qué hacemos? Y Liz, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, si tú necesitas esto yo te voy a apoyar, si tú lo ves claro vamos. Pues desde aquel día hasta el día de hoy estamos súper agradecidos a que toda la comunidad nos empujó a tomar esa decisión. Y eso hay días pues que a la que hay un comentario en el chat que te va a buscar, te encuentras rapidísimo. Los primeros meses fueron un desastre a nivel de que no ganábamos un partido, pues yo estaba tocadísimo y ahora mismo creo que lo gestiono mucho mejor que seguramente hace un año atrás. El saber gestionar en casa, ¿cuándo acaba el trabajo y cuándo tenemos vida personal? Yo acudo a un psicólogo que desde hace pues un año y unos meses me ayuda semanalmente. Un consejo en una palabra, ambiciosos, que seáis ambiciosos en la vida. Lo que nos preocupa, un podcast de Argal presentado por Sibia Congos para ocuparnos de lo que preocupa a la sociedad. Hoy, con Gerard Romero, ¿cómo mantener la ilusión y la motivación en nuestros proyectos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Lo que nos preocupa. Así que, si te parece, vamos directamente a aquello que nos ocupa, que en este programa es el bienestar emocional, la salud mental y cómo hacerlo para tener herramientas para tener mejor y mayor calidad de vida. Hoy, además, contamos con un invitado de absoluta excepción. Es un honor tener aquí a Gerard Romero. Gerard Romero, eres una figura destacada en el mundo del deporte y también de la comunicación digital. Por si hay alguien que aún no le conoce, has pasado más de 15 años, creo, en RACU, uno de los principales medios de comunicación a nivel de radio en Cataluña, y decidiste hacer un cambio, dejarlo para sumergirte por completo en una red social como es Twitch. Esto, Gerard, nos abre, y me gustaría empezar por aquí, un melón muy interesante, que es los cambios. A nivel psicológico, el tema de los cambios es algo que nos genera miedos, nos genera inseguridades. A veces hay personas a las que les cuesta muchísimo, pero, sin embargo, son necesarios para crecer. Me gustaría saber si tú, a la hora de enfrentarte a ese cambio, lo hiciste de una forma impulsiva o lo hiciste reflexionando, teniéndolo todo como muy calculado, muy planificado. ¿Cómo viviste ese gran cambio? Bueno, primero, gracias por la oportunidad que nos da Argal de estar aquí. Referente del deporte, no, porque no estoy muy deportivo, pero sí que la comunicación del deporte me hace gracia en este momento del deportivo. Digo, no, si la gente que no me conoce dirá, ese tío del deporte. Bueno, pero sabes bastante, sabes bastante. Y referente a la primera cuestión, sí, al final los cambios siempre implican algo, pero lo que yo tuve, sobre todo en este momento, cuando salgo de RQ en el septiembre de hace tres años, es la necesidad de crecer, la necesidad de dar un paso más, la necesidad de sentirse un poquito más valorado, de tener un papel más protagonista y de intentar hacer algo donde yo estaba viendo que en esa plataforma de Twitch pues parecía que estaban haciendo ahí una comunidad que le estaba gustando lo que estaba haciendo, que yo era el protagonista porque era yo solo allí el que tiraba del carro un poquito y entonces fue como todo un proceso que durante aquel verano yo estaba compaginando la radio con Twitch y donde me sentía más cómodo y donde yo estaba mejor era casi en el canal de Twitch en mi casa que no cuando iba a la radio que me provocaba un vamos a volver a la rutina, vamos a volver a lo de siempre, vamos a intentar estar ahí en la redacción con los compañeros y a ver qué temas sacamos para el programa y estas cosas. Pues bueno, fue un pequeño proceso y a la que acabó el mercado de fichajes de aquel verano pues yo creo que fue también un poquito de impulso decir oye mira creo que ha llegado el momento de dar un paso al lado y de intentar empezar una aventura que pues tres años después que ahora en septiembre creo que sí, si hará tres años este próximo septiembre pues creo que ha sido seguramente uno de los momentos más importantes de mi vida porque sin haber salido de esa manera que salí pues a día de hoy no tendría ni la mitad de relevancia que hay pues en todo el mundo Kings League, Queens League, The Twitch y todo lo que envuelve alrededor del canal. O sea que fue un cambio gradual, lo digo porque esto es importante, ¿no? Hay personas que sueltan algo en un espacio en el que están seguros para adentrarse en una nueva aventura que a lo mejor no conocen, en tu caso lo hiciste de manera paulatina. Pero gradual de pocos meses, ¿eh? Tampoco fue una cosa decir oye estuviste un año compaginando radio y Twitch sino que fueron los últimos meses que yo veía que aquello crecía y yo me tiro a la piscina saliendo de nuestra zona de confort que al final es la nómina mensual que te llega en una empresa a meterte en una plataforma como Twitch donde lo que te sostiene son los suscriptores que cada mes van a pagarte religiosamente la suscripción para que tú les des un contenido. Y claro, pues yo sí que tenía ese vertigen. Claro, eso tiene que estresar, ¿no? Con mi mujer que juega un papel muy importante, Liz, de ¿qué hacemos? Y Liz, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, si tú necesitas esto yo te voy a apoyar, si tú lo ves, claro, vamos. Ella estaba trabajando en MediaPro y también en el mundo audiovisual y con los partidos de la liga. Sí. Y entonces, bueno, pues sabíamos que como mínimo ahí teníamos esa base, por si esto no funcionaba, pues íbamos a mantener un poquito la situación y la tranquilidad con esa base, ¿no? Por suerte, a la que nos lanzamos directamente a la piscina a decir, oye, yo me quedo completamente con Twitch y lo dejo todo porque paso de no hacer nada más y simplemente nos centramos en Twitch, pues que la gente se vuelca y recibimos un cariño increíble y por suerte, pues desde aquel día hasta el día de hoy estamos súper agradecidos a que toda la comunidad nos empujó a tomar esa decisión. Ahora que dices esto, has abierto también otro tema que me parece muy importante, el hecho de, yo que trabajo sobre todo en temas de relaciones y relaciones de pareja, cuando queremos hacer un cambio importante en nuestra vida que nos genera un poco de vértigo a veces, tener al lado a una persona que sentimos que nos apoya, que no nos pone miedos, más miedos de los que ya podamos tener, es un apoyo importante, ¿no? Es vital, es vital. Para tener esa seguridad de decir, venga, nos lanzamos, estamos juntos en esto. Sí, sí, es vital y en este caso Liz fue muy generosa, porque al final ella no tenía ni idea de lo que venía. Venía que a los pocos meses ella dejó también MediaPro y se metió en el proyecto. También. Viendo cómo estaba esta situación y viendo cómo había el crecimiento, pues ella da el salto de decir, oye, pues mira, vamos a dejar, porque esto está funcionando muy bien. A ella le gusta mucho todo el tema de marketing, de imagen. Se empezó a crear una imagen a través de Gijantes, con las gorras, con camisetas, con sudaderas, y fue un poco ella la que llevó toda esta línea de marketing y de merchandising de toda la marca de Gijantes, que a los pocos meses fue creciendo, 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 y unía a una comunidad, que sobre todo era la gente que seguía al Barça, que tenía ahí un poquito como su oasis en todos los medios de comunicación que hay y que habla mucho de Barça, pero que allí nos centramos mucho en esto, ¿no? Ella saltó conmigo y, por lo tanto, súper agradecido de que siempre está ahí y que además tiene un punto que hace un trabajo seguramente muy desagradecido, que al final es mucha gestión fuera de cámara, que sí que con el tiempo ha ido tomando más protagonismo y que Argal, pues estamos súper encantados que también apoyaran en el equipo que ya preside, la Queen's League, porque es la presidenta de Gijantes. Entonces ahí también ya tiene más pantalla y tiene un protagonismo que la gente ya la ha ido conociendo un poco más, pero que en los primeros meses, casi año, pues estuvo muy en la parte de atrás de todo el proceso que se tiene que mover, colaboradores, gestión, de la creación de la empresa que al cabo de un año y medio tenemos que crear una empresa para todo el movimiento de colaboradores y de trabajadores que tenemos. Esto es complicado, ¿no? Porque tú no estás formado para tener empresa. Hemos ido aprendiendo a base de porrazos. Y a veces no es la parte que más te gusta, es la parte burocrática. Y por suerte, ella lo ha asumido. Muy bien, es muy importante. Lo peor seguramente para ella, porque es lo que peor pasa, ¿no? Pero bueno, claro, pasa de que empiezas siendo dos personas a que ahora en plantilla, pues somos siete, ocho que estamos en la empresa, ¿no? Y algunos, pues que tienen su nómina fija, otros que son colaboradores externos que van entrando y saliendo, pero que hay todo un mecanismo que ya en este caso está gestionando con los gestores profesionales que nos ayudan. ¿Crees que la tecnología intimida un poco cuando tienes que hacer un cambio hacia este ámbito crea cierto más miedo que a lo mejor otros ámbitos en los sectores? A mí no me generó miedo. Yo, en este caso, di el salto ahí con 36 años a esta historia. Me considero que siempre he ido un poquito avanzado con toda la generación y con toda la gente que tenía de la radio, pues porque cuando las redes empezaban a funcionar, también había una persona como era Raúl Llimós, que en RACU y en Cataluña, pues ha sido un referente en los deportes de la radio catalana durante muchos años. Él siempre también nos intentaba hacer ir un poquito por delante. Fuimos de los primeros en tener Twitter, fuimos de los primeros en tener Instagram, ¿no? Entonces ya era una cosa que las redes sociales, el saber más o menos qué se estaba poniendo un poco al día, pues avanzaba. Y yo miedo no he tenido a la tecnología o a todo lo que viene, ¿no? De hecho, a mí me inquieta saber, ¿no? Decir, vale, ahora estamos en Twitch, estamos muy bien, estás en YouTube, no sé cuántos, pero qué puede venir, ¿no? De aquí unos meses, de aquí unos años, y siempre es aquello de intentar avanzarte y subirte a la ola que pueda venir, porque al final o te subes o caes. Claro, y eso me lleva a pensar, puede que a veces vivas con un punto de angustia, de ansiedad, porque cuando, aparte tú has subido muy rápido, que ahora hablaremos, te has hecho muy conocido en todo este mundo, eso genera un poco de vértigo. Tengo que seguir innovando, tengo que seguir estando ahí en primera línea, porque si no, me voy para abajo. Bueno, es ese punto que yo en este caso soy muy obsesivo del trabajo y a mí me encanta estar muy pendiente de todo lo que se hace y quiero que cada programa que hago al día siguiente sea mejor que el anterior. Y quiero que el equipo esté siempre motivado para intentar dar la mejor versión. Y todo eso, pues sí, sí que genera un punto de estrés, sí que genera un punto de, no voy a decir ansiedad, pero sí de, porque yo al final más que ansiedad es como una motivación para superarse con lo del día anterior, ¿no? Y también a veces lo que me pasa es que yo soy un motivado en estas cosas, que el equipo a lo mejor no me sigue tanto, y esto también me genera un punto de decir, que tenéis 20 años, vamos un poquito, que el Barça está, que se cae, que Xavi está en la cuerda floja, que hay un montón de reuniones en la calle y los directivos se están reuniendo, pues vamos a dar el paso para intentar saber qué está pasando ahí. Que no nos van a querer dar detalles, me da igual, pero lo tenemos que ver, tenemos que ver si hay una reunión, tenemos que hacer no sé cuántas horas de guardia en la puerta de unas oficinas o en la puerta de un restaurante, ¿no? Pues todo esto es una de las cosas que me inquieta más. ¿Y te cuesta motivar? ¿Te gusta o te cuesta? No, no, me gusta motivarles, pero también llega un momento que algunos días es decir, bueno, oye, yo estoy tirando del carro aquí cada día, pero dar un paso al frente, dar un paso al frente también, os lo tenéis que creer, porque si queréis estar con esto, sabéis lo que hay, ¿no? Pero soy de los que estoy pinchando todo el día para poder sacar la mejor versión de cada uno. Muy bien. Y también tienes que gestionar la interacción con tu audiencia. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Te gusta o te pesa más bien? No, va días, va días, ¿no? Tende como estés tú también, ¿no? Yo siempre les digo, digo, al final yo tengo que estar cada día a las 12 del mediodía en el programa. Claro. Y puede ser que haya un día que a las 12 menos 10, pues me haya discutido con Liz, o haya recibido una llamada de que hay algo muy jodido, y después a las 12 tienes que salir allí, buenos días, y qué tal, cómo estás, y estás perfecto y súper bien, pero por dentro estás hecho una mierda, ¿no? Y eso hay días, pues, que a las que hay un comentario en el chat que te va a buscar, te encuentras rapidísimo. Y yo soy de mecha muy corta. Eso te quería preguntar. Y salto, y salto rápido, ¿no? Bueno. No, y aparte cuando eres una persona que ya después tiene muchos seguidores, que eres más reconocida y conocida para muchas personas, ¿cómo llevas esa parte de críticas, de juicios, de bulos, que pueden correr por ahí? ¿Has aprendido a gestionarlo? ¿Has mejorado en esto? Sí, he aprendido, y aquí he tenido la suerte en momentos puntuales de que Gerard Piqué me ayudara un poco, ¿no? Con todo el tema de la Kings, pues, me permitió conocer a un jugador que yo, cuando era periodista, había tratado cero, pero que en el momento que él se desvincula del Barça, pues, me conocía, sabía evidentemente que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, y hacemos un vínculo que nos lleva a que podamos tener un equipo en la Kings League. Y momentos de la Kings League donde los primeros meses fueron un desastre a nivel de que no ganábamos un partido, pues, yo estaba tocadísimo por todas las hostias que recibíamos en el canal, en Twitter, en Instagram, todo eran palos de, madre mía, qué gestión, plega ya, porque... Esto es duro de gestionar, ¿eh? Bueno, es complicado, es complicado, y Gerard intentaba, ¿no? Hay que relativizar todo, de verdad, no hagas caso, ciérrate, que hablen, que digan, Dios, me tendría que preocupar por todo lo que he recibido. Claro, Gerard ha tenido que trabajarse esto bastante. Mucho, mucho. Entonces, ese punto de ayuda que hemos necesitado en esos momentos de decir, oye, mira, qué te resbale, qué te resbale, que digan lo que quieran, pues, poco a poco, esto con los meses y con los días, lo hemos ido trabajando, y ahora mismo creo que lo gestiono mucho mejor que seguramente hace un año atrás. Y has sentido, cuando vas a los sitios, a veces que no respetan tu espacio, tu privacidad, ¿eso también te sientes abordado en alguna ocasión? Sí, 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 pero al final, yo entiendo también a la gente que le hace ilusión, pues, saludar o ver a una persona que está cada día allí con ellos, que les acompaña, que te tienen el TikTok y te salen allí 4.000 TikToks haciendo el burinot, el tonto, y entonces, pues, entiendo que haya esto. Molesta, pues, que estés en un restaurante, que estés comiendo y que tengas al lado haciéndote un vídeo, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor con educación, si te voy a hacer la foto, tranquilo, no hagas un vídeo mientras estoy comiendo porque no hay estas cosas, ¿no? Esos momentos, yo, pues, que estés en un avión y que alguien, pues, lo podemos entender, lo podemos entender, y de hecho, es que es lo que debemos hacer, porque es la gente que nos sigue y tenemos que ser agradecidos, pero también tienen que saber que hay algunos sitios que no cuesta nada mantener un poco la forma para decir, venga, comemos, y cuando se acaba de comer, pues, nos hacemos una foto y no hay ningún problema, ¿no? Pero, bueno, eso es como todo lo que te digo. Hay días que lo llevas mejor porque te has levantado y estás perfecto, pero el día que estás un poco más cruzado, si te encuentras a alguien que, pues... Que no es lo respetuoso, que sobrepasa esa línea, pues ya cuesta más. Se te complica un poco, sí. ¿Qué haces tú, Gerard, para prepararte mentalmente antes de una transmisión en vivo? Pues nada. ¿Muy bien? Nada especial, ¿sabes? No decir, ostras, tienes algo... No eres de los que medita, que se centra... Que respiras profundamente... No, no, no. De hecho, yo cada día antes de empezar siempre tienes ese gusanillo del directo de a ver cómo sale hoy en día. Sí, esto es bueno. Pero aquello de decir, oye, pues mira, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? No tengo nada especial. Creo que yo empecé con todo esto de los medios de comunicación cuando tenía 15 años. Ahora tengo 38 y creo que la experiencia desde pequeñito me ha llevado, pues, a llevarlo un poquito mejor todo ya y a ponerte nervioso en momentos puntuales. En momentos que sí que hay una responsabilidad porque sabes que a lo mejor es un día muy importante porque en el Barça ha pasado cualquier cosa o en la Kings es algo que es una final y estas cosas, pues sí que te tensionas un poco más, pero el día a día ya es un poco como una rutina y la normalidad. ¿Y tu contenido cómo lo preparas? Pues el contenido lo preparamos a diario prácticamente porque al final estamos muy en la actualidad del Barça. La actualidad del Barça cada hora cambia porque yo siempre digo que podría haber un canal 24 horas de Barça porque es un club ahora mismo en erupción absoluta y que cuando no es el entrenador es el presidente y cuando no son los jugadores y cuando no es un candidato a la presidencia que aparece y sale. Y entonces, pues, cada día tenemos reuniones a las 10, 10 y media de la mañana para preparar lo que nos tiene que venir a las 12 y ir nutriendo un poquito el programa aparte de los colaboradores fijos que tienes, ¿no? Por lo tanto, vamos muy al día y sin prácticamente tiempo para maniobrar porque es lo que te digo, seguimos el día. Claro, sin tiempo. Y yo estaba pensando ahora, Kings League, creación de contenido, mantener el contacto con tu audiencia, ¿cómo combinas todo eso también con tu vida personal? ¿O es que tu vida personal ya y viendo que tu pareja también forma parte de todo lo mismo, ya se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Sí. Probablemente, es vuestra vida. Mezclar se mezcla y es una evidencia que vivimos en una rueda de hace dos años y medio complicada, ¿no? Y que, bueno, pues no es por hacer llástimas ni llorar, pero claro, nosotros sabemos que en estos dos últimos años a lo mejor se han parado 25 días en dos años, que han sido una semana el año pasado o unos 10 días los otros y sabes que paras días puntuales para desconectar y para estar una semana fuera de vacaciones. Porque al final, bueno, pues estás en una rueda donde te da la sensación que si te descarrilas más allá de una semana, pues puedes perder una parte de la gente que te sigue. Claro. Es una presión importante, ¿no? Sí. Yo creo que con el tiempo también sabemos un poco aprender a, como mínimo, intentar parar un día por semana. Vale. Pero te van apareciendo proyectos, te van apareciendo cosas que también te hacen modificar a lo largo de las semanas. Pero sí que es uno de los momentos y de las situaciones más complicadas, ¿no? El saber gestionar en casa cuándo acaba el trabajo y cuándo tenemos vida personal. Ahora hemos intentado, pues estamos en una casa donde la planta de arriba es la planta del trabajo y cuando se baja de esa planta intentamos evitar hablar del trabajo. Vale. Que al final... ¿Lo conseguís? No. Vale. Es lo que me da la sensación porque lo veo complicado. Más que nada cuando te dedicas, porque a mí me pasa un poco igual, cuando tu proyecto es tu vida, es como te gusta realmente, te apasiona... Te podría decir, sí, me da quedado de puta madre, ¿sabes? Ya, no, no, pero entiendo, me esperaba un no, la verdad. Y lo intentamos, lo intentamos. Y hay momentos que se consiguen y hay tardes que decimos, venga, basta, vale, cerramos teléfonos, cerramos ordenador, nos ponemos aquí a ver una serie, una película, lo logramos. Bueno, pues a lo mejor estamos tres o cuatro horas, son nuestras tres o cuatro horas y las celebramos como si hubiera sido una semana de vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la situación, yo acudo a un psicólogo que desde hace, pues, un año y unos meses me ayuda semanalmente... Qué bien. Con una charla de una hora para poder gestionar todo esto a nivel laboral, a nivel personal y, sobre todo, para saber, tener esa estabilidad emocional en muchos momentos que, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Que estás superado por las críticas o estás superado porque tú das una información en el canal y te sale un protagonista, pues, como Leo Messi con 280 millones en Instagram y te pone en el foco porque dice que has mentido en una información y fueron, pues, los días más difíciles de mi etapa laboral porque, evidentemente, eso implica con 280 millones toda la cantidad de gente que nos vino a decir, a recibir amenazas de muerte a mí, a mi mujer. Bueno, pues, fueron unos días donde tuvimos que cerrar todas las redes sociales, donde no hacer caso a nadie, estar tres días absolutamente aislados y, a partir del tercer día, pues, intentar bajar. Que fue un error profesional que yo lo reconocí a las dos horas prácticamente de dar la información. Sí. ¿Que la gente no se va a quedar con la corrección si no se va a quedar con el error y por qué Leo Messi te hizo esto? Sí. ¿Que qué pasó ahí para que el argentino hiciera esto? Bueno, pues, que tenía o tiene una relación muy mala con el presidente del Barça y, a través nuestro, pues, aprovechó para pegar un palo al presidente del Barça y matarnos a nosotros también, que nos mató y, al mismo tiempo, nos dio una publicidad gratuita que ni con todos los millones del mundo hubiera podido pagar que 280 millones conocieran que era gigante. Ya, qué bueno, ¿no? ¿Ves? A veces... Bueno, aquí intentamos dar la vuelta con el tiempo, con Ángel, con nuestro psicólogo, ¿no?, que me decía esos días, ¿no? Gerard, estás muy jodido, ha sido muy complicado, te has equivocado, lo has reconocido, pero la campaña de publicidad, aunque sea mala, pero se ha hablado de vosotros en todo el mundo... Digo, usted, digo, claro, digo, mirado así, sí, digo, pero... Y, bueno, pues, con el tiempo tuviste esa visión que aquello fue, pues, bueno o malo, pero que nos conoció buena parte del mundo con aquella historia que pasó. Aquí, con esta reflexión, comentas dos cosas muy importantes. Una es la de saber pedir ayuda cuando es necesario, que muchas veces, seguramente has pasado también por ahí, de sentir, tengo que poder, tengo que poder yo solucionar esto, que es lo que nos pasa muy a menudo, y la otra es la de ser capaz de buscar la gratitud, ¿qué agradezco de esta situación?, ¿no?, lo que dices de darle la vuelta, porque cuando conectas con la gratitud te sientes bien y te desprendes también de todo eso tan pensado. Tal cual, tal cual, tal cual. Nos preocupaba y mucho todo lo que se pudiera decir y, al final, ¿no?, pues, nos ocupó el decir, vamos a buscar la parte positiva de toda esta locura que hemos vivido en estos días. ¿Tienes algún proyecto a corto o medio plazo que te emocione especialmente? ¿Qué nos puedas contar? Pues, mira, hace cuestión de unas semanas nos ofreció MediaPro un proyecto para TV3, para 3CAT, que se llama ahora la Televisión de Cataluña, donde consiste en un concurso donde se esconde una pasta en casa de unas familias y la familia tiene que encontrar 10.000 euros escondidos por la casa, ¿no? Era una cosa que, sin yo saber exactamente el contenido del concurso, ya era una cosa que me llamaba la atención, porque quería salir un poco de la zona del confort, del deporte que he hecho toda la vida. Aprender cosas nuevas. Y hemos estado grabando cosas y el programa pinta espectacular, va a ser muy divertido. Haces unos lazos con la familia también muy buenos, porque son dos días de grabaciones muy marcadas y va a ser, yo creo, una cosa que va a impactar, porque es la primera vez que se va a ver aquí en Cataluña y, en este caso, también en el resto de España, que se podrá ver a través de la plataforma. Es un producto belga. Eso te iba a preguntar si ya se hace en algún otro país. Es un producto belga, también se ha hecho... Bueno, en España se hizo, en el País Vasco se hizo, en el País Vasco se hizo y, por lo tanto, va a ser como un segundo impacto que va a recibir y creo que es muy divertido, porque el destrozo que hay en las casas para buscar el dinero... Es considerable, ¿no? Es considerable, sí, sí. Y, aparte, bueno, no daremos mucho detalle, pero como el espectador sabe dónde está la pasta antes que entre la familia, porque lo marca, pues claro, tú ves a la familia entrando a la casa y diciendo, mira, 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 está pasando por ahí y ahí hay mil euros escondidos y se lo está comiendo, ¿no? Pues ese es el punto de interacción que va a ser muy divertido con la gente. Muy bien, o sea que te adentrarás a un nuevo terreno profesional. Sí, sí, sí. Televisión yo había hecho cuando era más joven, más a nivel local y también estuvimos en WIT TV en su día haciendo deportes. Pero, claro, un proyecto así solo, en un concurso y pues... Saliendo del mundo del deporte también. Correcto, correcto. Es lo que me llamaba mucho la atención y estamos muy contentos y ojalá pueda venir una segunda temporada si la primera funciona. ¿Y cómo ves el futuro del periodismo en esta nueva era digital? Es una pregunta obligada. La pregunta del millón, la pregunta del millón. Pues yo lo veo muy incierto, muy incierto porque tengo las dudas de que todas estas generaciones que están subiendo si cambiarán su tipo de consumo de los medios de comunicación o no. Porque al final, si tú vas a una universidad, si tú vas a un colegio, gente que esté estudiando producción de radio y televisión y preguntas, ¿cómo consumes? No, yo Twitter, TikTok, Instagram. ¿Y la tele o la radio? No, yo la teleseries. ¿Y la radio, música? Pero tengo dudas si esa gente cuando se vaya haciendo mayor cambiará o no cambiará esos hábitos. Porque si no cambia esos hábitos, está claro que hay un problema importante. Claro. La radio siempre nos va a acompañar, más o menos nos acompañará, yo creo que sí. Pero también te genera esas dudas de decir, claro, es que este podcast que estamos haciendo, esta facilidad de poder, ahora mismo que tú has visto un link en una red social y tienes 40, 45 minutos, pum, y te pones esta charla. Esto es lo que quiere la gente, ¿no? La sensación que es un poco de ir a la carta. Es lo que más consumimos, sí. Queremos consumir lo que nos apetece y lo que queremos. No queremos estar viendo la tele por verla y que nos metan allí 20.000 anuncios en mitad de un programa que tú después puedes ver a la carta. Casi no vemos la tele, de hecho. Yo la televisión la veo para ver informativos. Y después del informativo, pues evidentemente por mi trabajo, los partidos. De fútbol, de la liga o de lo que haya. Pero yo ponerme en la televisión, pues un programa o un concurso me cuesta. Me cuesta. Te puedes poner una serie o puedes tener tus ratos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa generación que sube, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por eso yo lo único que me gustaría es que la gente que está en los medios de comunicación ahora entienda que hay nuevas fórmulas y que son igual de válidas o mejores que las suyas. Porque a mí me molesta cuando el periodista tradicional carga contra nuestras plataformas. Ya. No, ese tío de Twitch, no, ese tío de YouTube, que es que el club los tiene allí comprados para que den propaganda del Barça, para que el otro dé propaganda del Madrid. Señores, son fórmulas de comunicar diferentes. Que no evolucionan, ¿no? La sensación de que como les están tocando su nicho y que cuidado que esta gente está saliendo por aquí, ¿no? Y entonces es un poco complicado el tema. Gerard, ¿qué le dirías al Gerard de 20 sabiendo todo lo que sabes ahora, todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido? Es muy difícil, porque le diría que hubiera sido igual de valiente o que fuera valiente como lo fue en ese momento y que a lo mejor no hubiera tardado tanto en dar el paso a salir de la radio que estaba en una zona de confort muy buena. Muy bien, interesante. Y eso un poco mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, ¿dónde te gustaría estar dentro de 20 años? ¿Dónde te ves? Estoy imposible, ¿sabes? ¿Sí? Sí, porque estamos dentro de un mundo que es cambiante, ¿no? Las redes. Entonces, yo de aquí vengo y te digo, no, pues mira, me encantaría ser director de tal medio de comunicación. No, no es... No hay algo que digas, tengo ese sueño, me gustaría algún día conseguir esto. Pero es que tú no puedes decir ni el año que viene, ¿no? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Pues el año que viene me gustaría seguir como estoy ahora, intentando trabajar un poquito menos horas y tener más tiempo para la familia, ¿no? Pero no... Mucha gente... Hostia, ¿y qué futuro ves a todo esto? Digo, bueno, es que el futuro nuestro es muy día a día. Vamos a ver qué pasa. El día que, por lo que fuera, que no pase nunca, Twitch cierre, pues tendrás YouTube. Y si YouTube cierra, pues tendremos no sé qué, abierto ahí una plataforma para poder tener un sitio. Y si no, pues nos ganaremos la vida de otra manera que comunicar, siempre podremos comunicar donde sea. Lo importante es que tengas claro que puedes enfrentarte a lo que sea que venga y que irás labrando un poco tu camino. Total. Gerard, hemos hablado de cómo gestionar los cambios, de pasar de tener una vida más tranquila, de repente a tener mucho éxito, a cómo enfrentarte a las críticas, cómo encontrar un equilibrio entre todas las partes de tu vida. O sea, ¿qué les dirías si les tuvieras que dar algún consejo a los jóvenes de hoy en día a la hora de encontrar su camino, de que su vida tenga sentido de verdad? ¿Qué les dirías tú? Que tuvieran muy claro a lo que se quieren dedicar desde que estén saliendo prácticamente del bachillerato, porque las dudas es lo peor que les puede acompañar y, de hecho, las dudas perjudican al resto de estudiantes. Yo soy uno de estos, que cuando yo acabé bachillerato no pude entrar a periodismo porque había toda una serie de generaciones que todos queríamos ser los futuros Sara Carbonero y, en este caso, ese periodismo deportivo que estaban haciendo y que mucha gente se apuntaba a hacer periodismo para poder salir en la tele, ¿no? Claro. Pues, en mi caso personal, y a mí me jodió ese hecho porque no pude llegar a nota porque estaba trabajando, estudiando y no pude llevar. Que todo el mundo tenga muy claro lo que se quiere dedicar y que lo sienta y que si realmente se quieren dedicar a lo nuestro, sepan que no hay horas, que es muy vocacional y que si te gusta, te gusta y que al final esto es una pasión increíble. Yo les digo, toda esa gente que nos diga, no, es que los medios de comunicación están jodidos, es que puede ser que estén jodidos, pero es que tú ahora tienes una ventana enorme donde te puedes promocionar, te puedes buscar la vida de una manera, pues abriendo un canal de TikTok que te empiece a funcionar, después te abres un canal de Twitch, después te abres un canal de Instagram y tienes muchas ventanas para poder mostrarte a los medios, que al final yo siempre les digo, digo, los medios de comunicación, si son inteligentes, la cantera está ahí, la cantera está en esas plataformas que tú los ves, es que ves ahí a los chavales que hay algunos que dices, este tío tiene 16 años y comunica así, pues yo creo que los medios, en vez de cerrarse, no podemos salir de aquí, estate atento con toda esta gente, ábrete, abre la posibilidad, no, es que un currículum, un currículum déjate, es que ahora es muy fácil, tú recibes un currículum, lo primero que haces, ¿qué es? Ir a buscar las redes sociales de esa persona, eso es bueno y es malo, porque depende de lo que muestres las redes sociales, habrá gente que diga, yo no voy a fichar a este tío, no voy a fichar a esta tía, pero yo creo que la gente que se quiere dedicar al periodismo deportivo o algo parecido que tenemos nosotros, de verdad, lo tienen mejor que nunca, porque tendrán más o menos gente, pero tendrán una escuela y tendrán una base increíble, yo fui a la radio local de Villanueva y la Jaltrú y allí me dieron, las radios por suerte, o digo por suerte, por desgracia, están muy jodidas y no pueden tener tanta gente ahora, pero tú vas a hacer ahí tus prácticas desde tu casa, con un móvil o con una webcam o lo que seas, que no tienes más fácil que nunca. Total, es súper interesante esto, es un gran consejo y también añadiría el hecho de saber poner límites, saber dónde tenemos que decir no y cuándo tenemos que decir no, cuándo ya no estamos bien, que sepamos mirarnos hacia adentro también para identificar cuándo nuestro cuerpo nos está diciendo aquí ya no es, como te pasó a ti, por ejemplo, en un momento determinado. Y en esto nosotros, por ejemplo, el ejemplo que Argal está ahí con la Kings y la Queens, que nos ayudan también un poco a gestionar las emociones de los chavales, esos chavales que han pasado, que estaban jugando en un equipo de regional, a estar en unos partidos que les están enviando 100.000, 200.000 personas, los palos que les ganan a estos chavales, ya que tienen un partido malo, lo tenemos que gestionar, pues ahí hemos tenido que dar ayuda también y tratamiento psicológico a más de un jugador y jugadora. Hostia, es que estoy muy jodido. Bueno, pues te llevamos a un coach, te llevamos a un psicólogo deportivo y que te ayude a gestionar esas emociones porque entendemos que es difícil, porque tú al final no estás acostumbrado a abrir las redes, esto es muy malo, madre mía la que has fallado, es que no vales para nada, es que más vale que te vayas. Y esa gestión es complicada. Gerard, pasamos ahora a una sección del programa que se llama la sección de las preguntas flash. Uy, cómo lo odio esto. Lo odias, son esas preguntas rápidas que no puedes pensar, pues prepárate porque tengo unas cuentas. Sí, intenta no darle nada de marcho, nada de marcho. Aquí que tenemos que acabar el programa. Y ahora, las preguntas flash de Argal. Sin pensar demasiado, yo te las lanzo y tú me dices. Dale. ¿Café o té por la mañana? Leche. Muy bien. Empezamos ya con la discordia. Es que ¿sabes qué pasa? Que no puedo tomar café porque siempre ya voy excitado de por sí y el tío también me excita, por lo tanto hago un vasito de leche, leche, lactosa y para adelante. El último libro que leíste. Ostras. ¿Tienes tiempo para leer? Muy poco, muy poco, pero como entrevistamos a Chesco Aspar en el canal, me leí uno de estos del liderazgo deportivo que tiene, que son buenísimos. Muy bien. ¿Una palabra que te defina? Ambicioso. ¿Tu deporte favorito, aparte del fútbol? Lukey Patins, me gusta mucho. ¿Playa o montaña? Playa, Vilanova y Jaltrú. Si digo montaña me matan. ¿Ciudad favorita? Vilanova y Jaltrú también. Eres de raíces. Món de la terra. ¿Qué actividad te ayuda a desconectar del mundo digital? Pues salir a correr un poquito, que lo hago poco, ahora hago mucha cinta, pero salir a correr me ayudaba mucho a desconectar. Muy bien. ¿Tu mantra antes de un show en vivo? Lo decíamos antes, muy poco, no tengo nada especial. ¿Una canción que te motive? Ostras, una canción que me motive. Mira, ahora estamos, la enchufo mucho un remix de la travesía de Hollis Guerra. Es muy bueno. Muy bien. Ritmo así afro, muy bueno. ¿Un plato que cocines realmente bien? Ostras, macarrón, es muy básico, pero el mejor plato que me exhala en casa son los macarrón. ¿Hervidos blancos? No, 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 por favor, con su sofrito, con su tomate, con sus cositas. O sea, te lo curras, te lo curras. Sí, 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 tampoco tan flojo no me veas, ¿eh? Y ahora me has pegado un palo aquí terrible, ¿eh? No, no, por saber, por saber. Pero sabes que tomate blanco y fuera, ¿eh? No puede ser esto, no, no. Un buen sofrito y, bueno, ahí, salsichita o carne picada. Bueno, te lo curras bien. Sí, un poquito. Un consejo en una palabra. Un consejo en una palabra. Ambiciosos, ¿no? Que seáis ambiciosos en la vida. Un ejercicio que te relaje, un ejercicio de relajación, aunque antes de una conexión no lo haces, pero hay algo que te venga bien para serenarte un poco. No te serenas nunca, ¿no? No lo necesitas, ya lo veo, ya, mientras te lo preguntaba, pensaba, no hace falta. ¿Una aplicación que no sea de redes sociales? Del tiempo, me encanta, soy una apasionada del tiempo. ¿Te gusta mirar el tiempo? Sí, el radar. El radar meteorológico es una cosa que me extiza. Yo veo lluvias, chubascos, posible entrada de esto, y ahora que estamos más tiesos porque no nos llueve, pero el radar meteorológico me apasiona. Muy bien, interesante. ¿Alguien que te inspire? ¿Alguien que me inspire, mi mujer, día a día? Muy bien. ¿Un valor no negociable? Un valor no negociable, la honestidad. ¿Una serie que recomiendas para ver una tarde? Ya, ahora voy a quedar fatal, pero la última que he visto ha sido esta de Ángel Cristo, que ha estado muy de moda y la hemos visto en casa, y es dura, pero es interesante. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir al inicio de tu carrera? Que supiera contar hasta diez, bastantes veces. Te habría venido bien. Sí. ¿Y hay alguna frase, una cita que tengas, favorita, como un mantra que tengas, que te repitas? Un mantra que repita. Que nos queda mucho por hacer, siempre digo, que esto no ha acabado porque nos queda mucho por hacer, ¿no? Siempre el pensar que hay mucho trabajo aún por hacer. Muy, muy interesante. Pues hasta aquí estas preguntas. ¿Ya estás? Espérate, te queda una, que es para mí. El último capítulo de este podcast, yo voy a ser la persona entrevistada a solas, en principio, y como estaré a solas, voy a responder cada una de las preguntas que todos los invitados me haréis a mí. Entonces, me gustaría saber qué te gustaría que yo responda, qué te gustaría preguntarme, teniendo en cuenta que estoy centrada sobre todo en temas de autoestima, de relaciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te gustaría hacerme? ¿Tengo que hacer a cámara, incluso? Sí, ¿no? Porque quedará mejor. Puedes hacer a cámara, quedará más serio. Pues, mi pregunta sería, la evolución de las generaciones que tenemos, ¿por qué han evolucionado de esta fórmula donde la autoestima la han perdido? ¿Por qué los jóvenes han perdido ese valor de la autoestima? Muy interesante. Vamos a profundizar en ello, entonces, en el último programa. Gerard, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer enorme. ¿Puedo comer un poquito de jamón? Puedes comer, ahora cuando salgamos de cámara, es todo para ti. Vale, pensaba que iba a comer en directo, pero no me dejan, no pasa nada. Muchas gracias. Te va a dar bien, gracias. Y a vosotros, si queréis seguir inspirándoos con otras historias, no dejéis de consultar en nuestra página las becas Taller Argal, con muchísimos otros profesionales que han hecho realidad sus proyectos. Ya sabéis que este es un espacio para el crecimiento personal, para la mejora y para que a nivel emocional seamos personas mucho más felices y más satisfechas. Tenéis muchos más recursos en la descripción de este episodio y no olvidéis seguirnos, suscribiros y estar muy al día de los próximos invitados que os aseguro que os van a encantar. Hasta la próxima.